Buenas noches, Joana. Hola, Hilda. Raquel me dijo que querías hablar conmigo. ¿Qué quieres? Es para decirle que mi cuñado llega mañana a Lisboa para llevarse a Carlota. ¿Para llevarse a Carlota? Fue lo que me dijo. Joana, discúlpeme, yo se lo advertí. No costaba nada haberle dado dinero a mi cuñado. De esa manera no habría regresado a Portugal. Él ha hecho su vida por allá afuera. Eso no es verdad. Yo te daba dinero debido a Carlota, incluso sin que Joana lo supiera. Disculpa, Raquel, ¿le dabas dinero? Sí. No le di mucho. Algo del que yo tenía. Qué inocente eres. Sabes bien que no creo ni una palabra de lo que diga esta mujer. Primero dice que se encargará de su sobrino y lo mete en un internado. Y ahora viene a pedirme dinero para su cuñado. Estoy segura de que él no sabe nada y nunca se preocupa por su hija. No me crees. No, no te creo. Carlota no saldrá de esta casa. Y si quieres, dile a tu cuñado que venga a hablar directamente conmigo. Está bien, pero cuando lo hagas será para llevársela. No, no será para llevársela. Querías vivir a costa de tu sobrina y de estas dos idiotas, pero estás equivocada. Cálmate, Joana. Es mejor que lo... Ya lo hice. Si tu cuñado quiere que venga a hablar conmigo, en cuanto a ti, Hilda, nunca más te quiero oír hablar. Pero me oirás hablar. Créeme que me oirás hablar. Es más, mi cuñado hace lo que yo le diga que haga. Te lo advertí. Después no digas que no te lo advertí. Ah, con que no crees que mi cuñado viene por ahí. No te lo advertí. No te lo advertí. No te lo advertí. No te lo advertí.